¿Cómo saber si tu ser amado que ha trascendido aún permanece ahí contigo en tu casa? Primero puedes sentir aromas, puedes sentir un perfume intenso, eso es una señal de que está ahí, de que aún permanece. Inclusive puedes sentir su propio perfume. Además, por otro lado también puedes sentir que se te eriza la piel, es una percepción del cuerpo, eso también te marca su presencia. Se pueden caer cuadros colgados de la pared, libros, algún objeto que es un objeto que lo representa, que era de esa persona que ha trascendido, de tu ser amado. Por otro lado también caños de agua, cisternas, tanques, todo lo vinculado al agua en tu casa. Puede romperse, puede filtrarse, puede engotear las canillas. También es otra situación que se presenta para que sepas que está ahí y eso va a ocurrir casi que inmediatamente de que la persona ya haya desprendido físicamente. Por otro lado las luces, se te van a quemar las luces, van a tintinear las luces de tu hogar. También, porque seguimos siendo energía, pero sin cuerpo físico, sin materia, sino en otra dimensión. Y van a interferir. Con los aparatos eléctricos de tu casa, con los electrodomésticos, se te pueden romper. Puede ser un lavarropa, puede ser un microondas. Esas son algunas de las señales para que sepas. Después, está lo otro, que van a entrar en tus sueños y van a ser sueños muy vívidos, muy reales, verdaderamente. Vas a sentir la caricia, vas a sentir el abrazo, vas a sentir el aroma, vas a sentir todos los sonidos agudizados. Esas son algunas de las señales para que sepas, para que entiendas, para que comprendas. Que no se van a ninguna parte, que están ahí, que están a tu alrededor, que te acompañan, te sostienen. Sigo por aquí.